Me parece la permanente lucha y la insistencia nuestra ante todos los organismos, tanto provinciales como municipales, de la insistencia de que el comercio debe estar regido y normado por las leyes y las ordenanzas que hoy están vigentes. Lo que pasa es que no siempre son aplicadas en su conjunto y en su totalidad. Por eso son permisivas o las hacemos permisivas. Entonces esto va derivando con el tiempo en toda esta erradicación y la instalación de comercios, ferias, que están fuera de todas estas normativas vigentes. La Cámara de Comercio, tomando otros proyectos y adaptándolos a nuestra ciudad, que han sido promovidos en otros distritos del país a través de la Cámara Argentina de Comercio, hemos presentado un proyecto adaptado a las necesidades de nuestra provincia, al Ministro de Finanzas y estaría ya a punto, después de todos los retoques o las aclaraciones que hay que trabajarla, de ya ser presentada al Gobernador para que sea enviado para la legislatura ese tratamiento de todas las ferias itinerantes, no solo en la capital, sino en lo que buscamos es darle un marco provincial. Es decir, que todos los pueblos del interior también tengan esta misma normativa para aplicarla porque es donde más el comercio legal se ha visto afectado. Si uno recorre todos los pueblos del interior, vas a ver que comercios instalados en muchos rubros prácticamente han desaparecido, tiendas y otras. Y si hay cuatro palos y una lona negra cubriendo grandes tablones con ropa o con mercadería de dudosa procedencia, no siempre se puede justificar el origen. Son muchos los factores, es decir, hay que buscarle la procedencia de la mercadería, si la mercadería es nueva usada. Pero digo, pulula eso. Eso es lo que está pulando. O sea, en lugar del comercio legalmente instalado, los cuatro palos con la lona y los tablones por debajo. O sea, usted me está hablando de un proyecto de ley. Un proyecto de ley. Por ley se va a regular este tipo de ferias. Esa es la idea. Ese es el proyecto de la Cámara de Comercio que hemos trabajado varios meses. Está presentado. Hay que darle curso, hay que debatirlo, verlo con todos los actores en la parte legislativa, que lo analicen. Es una cosa muy interesante y creemos que va a ser beneficioso.